Los apoderados de los partidos y movimientos políticos que pugnarán por los diferentes cargos se mostraron indignados por las condiciones en las que se encuentran las instituciones educativas para las elecciones generales el 22 de abril, pues no cuentan con rubros para adquirir equipos. Señalaron que faltan sillas, iluminación, mesas y baños ambientados para la ocasión. En ese sentido, indicaron que no van a apañar las irregularidades y solicitaron al ministro del Tribunal Superior de Justicia, Jaime Bestar, que responda por los 70 millones que debían ser destinados al décimo departamento. Respecto a los colegios, los miembros de la Junta Cívica nos informan que es calamitosa la situación en la que están. Los colegios están totalmente destrozados, las sillas, por eso se tienen que alquilar sillas, porque las sillas, los pupitres de los colegios no funcionan, los sanitarios están en situaciones lamentables, no hay luz, la mayoría de los colegios, los pabellones no tienen luz, la luz es insuficiente en los lugares donde hay y los cableados están totalmente destruidos, entonces queremos saber dónde se utiliza. Hay otra cosa más que me gustaría señalar, la Junta Cívica tiene que realizar el trabajo de organizar las elecciones, no tiene por qué estar organizando la infraestructura del lugar y a ellos le tiran el faro sobre las espaldas de solucionar un problema de infraestructura que no es responsabilidad de la Junta Cívica. La infraestructura es un problema de la justicia electoral, no es un problema de la Junta Cívica y es realmente indignante que nosotros en pleno siglo XXI estemos con una situación como esta.